María Goretti nació el 16 de octubre del año 1890 en el pueblo de Corinaldo, Italia, en la provincia de Ancona. Hija de Luigi Goretti y Asunta Carlini, fue la tercera de siete hermanos, Tonino y Ángel nacieron antes que ella, la siguieron Alejandro, Mariano, Erciglia y Teresa. Una familia pobre de bienes terrenales pero rica en fe y virtudes, cultivadas por medio de la oración en común, rosario todos los días y los domingos misa y sagrada comunión. Al día siguiente de su nacimiento fue bautizada y consagrada la Virgen. A los seis años recibirá el sacramento de la confirmación. La precariedad económica de sus padres motivó que tuvieran que emigrar en varias ocasiones, hasta sentarse, en régimen de coronato, en las cenagosas tierras de Ferriere di Contra. Después del nacimiento de su cuarto hijo, Luigi Goretti, por la dura crisis económica por la que atravesaba, decidió emigrar con su familia a las grandes llanuras de los campos romanos, todavía insalubres en aquella época. Se instaló en Ferriere di Conca, poniéndose al servicio del conde Masoleni. Es aquí donde María muestra claramente una inteligencia y una madurez precoz, donde no existía ninguna pizca de capricho, ni de desobediencia, ni de mentira. Es realmente el ángel de la familia. Las precarias condiciones económicas empujaron a la familia Goretti a asociarse en el trabajo con la familia Serenelli que vivían en la misma granja y que también ellos trabajaban en el campo propiedad del conde Masoleni. Las dos familias viven en apartamentos separados, pero lo que tienen en común es la cocina que es compartida, por ambas familias. Luigi se arrepintió enseguida de aquella unión con Giovanni Serenelli, persona muy diferente de los suyos, bebedor y carente de discreción en sus palabras. Mientras los Serenelli, padre e hijo, se dedicaban al cultivo y Asunta cuidaba a los niños, María se ocupaba de vender los huevos hasta Nictuno, preparaba las comidas de los campesinos y remendaba los vestidos. La intensa actividad cotidiana no apagó en la niña su deseo de orar, aunque no había estudiado, en 1902 con apenas 11 años, un año antes del previsto, pidió recibir el sacramento de la comunión. Estaba dispuesta a renunciar horas de sueño con tal de poder participar en la misa dominical en Campo Morto, distante varios kilómetros de su casa. Tras un año de trabajo agotador, Luigi contrajo una enfermedad fulminante, la malaria, que lo llevó a la muerte después de padecer diez días. El 6 de mayo de 1900, cuando María tenía nueve años como consecuencia de la muerte de Luigi, Asunta tuvo que trabajar dejando la casa a cargo de los hermanos mayores. María lloraba a menudo la muerte de su padre, y aprovecha cualquier ocasión para arrodillarse delante de su tumba, para elevar a Dios sus plegarias para que su padre goce de la gloria divina. María quien realizaba sus obligaciones con alegría y cada semana asistía a clases de catecismo. Antes de que muriera su padre, ella siempre le preguntaba cuándo podría hacer su primera comunión y su padre le decía que cuando fuese voluntad de Dios. Después de la muerte de Luigi, Asunta y sus hijos habían caído bajo el yugo despótico de los sereneri, María, que ha comprendido la situación, se esfuerza por apoyar a su madre, ánimo, mamá, no tengas miedo, que ya nos hacemos mayores. Basta con que el Señor nos conceda salud. La Providencia nos ayudará. Lucharemos y seguiremos luchando. Desde la muerte de su marido, Asunta siempre estuvo en el campo y ni siquiera tiene tiempo de ocuparse de la casa, ni de la instrucción religiosa de los más pequeños. María se encarga de todo, en la medida de lo posible. Durante las comidas, no se sienta a la mesa hasta que no ha servido a todos, y para ella sirve las sobras. Su generosidad se extiende igualmente a los sereneri. Por su parte, Giovanni, cuya esposa había fallecido en el hospital psiquiátrico de Ancona, no se preocupa para nada de su hijo Alessandro, joven robusto de 19 años, grosero y vicioso, al que le gusta empapelar su habitación con imágenes obscenas y leer libros indecentes. En su lecho de muerte, Luigi Goretti había presentido el peligro que la compañía de los sereneri representaba para sus hijos, y había repetido sin cesar a su esposa, Asunta, regresa a Corinaldo. Por desgracia Asunta está endeudada y comprometida por un contrato de arrendamiento. María desde muy chica anhelaba recibir la Sagrada Eucaristía. Según era costumbre en la época, debía esperar hasta los 11 años, pero un día le preguntó a su madre, mamá, cuando tomaré la comunión. Quiero a Jesús. ¿Cómo vas a tomarla si no te sabes el catecismo? Además, no sabes leer, no tenemos dinero para comprarte el vestido, los zapatos y el velo, y no tenemos ni un momento libre. Pues nunca podré tomar la comunión, mamá. Y yo no puedo estar sin Jesús. ¿Y qué quieres que haga? No puedo dejar que vayas a comulgar como una pequeña ignorante. Ante estas condiciones, María se comenzó a preparar con la ayuda de una persona del lugar y todo el pueblo la ayuda proporcionándole ropa de comunión. De esta manera, recibió la Eucaristía el 29 de mayo de 1902. Después de recibir María la primera comunión hizo el firme propósito de morir antes que cometer un pecado. Pese a no relacionarse con ningún joven de su edad, pues no acudía a la escuela y dedicaba al trabajo todas las horas del día. Alessandro Serenelli, que trabajaba de aparcero de unos 20 años de edad, quien se enamoró de María. Alessandro, a causa de lecturas impuras, se dedicó a buscar a María haciéndole propuestas que la devota niña rechazaba haciendo que Alessandro se sintiera despreciado. Junto a la labor de cuidar de sus hermanos menores, María seguía rezando y asistiendo a sus cursos de catecismo. Posteriormente, su madre contará que el rosario le resultaba necesario y, de hecho, lo llevaba siempre enrollado alrededor de la muñeca. Así como la contemplación del crucifijo, que fue para María una fuente donde se nutría de un intenso amor a Dios y de un profundo horror por el pecado. La comunión constante acrecienta en ella escucha el amor por la pureza y le anima a tomar la resolución de conservar esa angélica virtud a toda costa. Un día, tras haber oído un intercambio de frases deshonestas entre un muchacho y una de sus compañeras, le dice con indignación a su madre, mamá, que mal habla esa niña. Procura no tomar parte nunca en esas conversaciones. No quiero ni pensarlo, mamá, antes que hacerlo, preferiría, y la palabra morir queda entre sus labios. Un mes después, sucedería lo que ella sentenció. Después de tener mayor contacto con la familia Goretti, Alessandro comenzó a hacer proposiciones deshonestas a la inocente María, que en un principio no comprende. Más tarde, al adivinar las intenciones perversas del muchacho, la joven está sobre aviso y rechaza la adulación y las amenazas. Suplica a su madre que no la deje sola en casa, pero no se atreve a explicarle claramente las causas de su pánico, pues Alessandro la ha amenazado. Si le cuentas algo a tu madre, te mato. Su único recurso es la oración. La víspera de su muerte, María pide de nuevo llorando a su madre que no la deje sola, pero, al no recibir más explicaciones, ésta lo considera un capricho y no concede ninguna importancia a aquella reiterada súplica. El 5 de julio de 1902, mientras la madre de María y el padre de Alessandro trabajaban cosechando vegetales, la niña se quedó en casa cosiendo ropa y cuidando de su hermanita de dos años, Teresa. Alessandro lleva un carro arrastrado por bueyes. Lo hace girar una y otra vez sobre las habas extendidas en el suelo. Hacia las 3 de la tarde, en el momento en que María se encuentra sola en casa, Alessandro dice. Asunta, ¿quiere hacer el favor de llevar un momento los bueyes por mí? Sin sospechar nada, la mujer lo hace. María, grita Alessandro. ¿Qué quieres? Quiero que me sigas. ¿Para qué? Sígueme. Si no me dices lo que quieres, no te sigo. Alessandro, que se había cansado de los rechazos de María, la sorprendió e intentó abordarla violentamente, pero María le opuso resistencia y trató de hacerlo razonar advirtiéndole a Serenelli que lo que pretendía era pecado y que no accedería a sus pretensiones. María, al ver que Alessandro no entendía explicaciones, resignada por último le menciona que prefería siempre morir antes de ofender a Dios. Serenelli reaccionó a estas palabras con descontrol completo, desgarrándole el vestido y apuñalándola salvajemente once veces con una lima a la que había dado forma de cuchilla, cuando Alessandro vio a la malherida María tratando de arrastrarse hacia la puerta, la apuñaló en la espalda tres veces más y se encerró en su cuarto esperando ser arrestado. María quedó entonces definitivamente herida de muerte. En ese momento, el padre de Alessandro sube las escaleras y, al ver el horrible espectáculo que se presenta ante sus ojos, exclama, Asunta, y tú también, Mario, venid. Mario Simarelli, un jornalero de la granja, trepa por la escalera a toda prisa. La madre llega también, mamá, Jimemaría. Es Alessandro, que quería hacerme daño. Llaman al médico y a los guardias, que llegan a tiempo para impedir que los vecinos, muy excitados, den muerte a Alessandro en el acto. Al llegar al hospital, los médicos se sorprendieron de que la niña todavía no haya sucumbido a sus heridas, pues ha sido alcanzado el pericardio, el corazón, el pulmón izquierdo, el diafragma y el intestino. Al diagnosticar que no tiene cura, llamaron al capellán. María se confiesa con toda claridad. Luego, durante dos horas, los médicos la cuidaron sin dormirla. María no se lamenta y no deja de rezar y de ofrecer sus sufrimientos a la Santísima Virgen, Madre de los Dolores. Su madre consiguió que le permitan permanecer a la cabecera de la cama. María aún tiene fuerzas para consolarla. Mamá, querida mamá, ahora estoy bien. ¿Cómo están mis hermanos y hermanas? En un momento, María le dice a su mamá, mamá, dame una gota de agua. Mi pobre María, el médico no quiere, porque sería peor para ti. Extrañada, María sigue diciendo, ¿cómo es posible que no pueda beber ni una gota de agua? Luego, dirige la mirada sobre Jesús crucificado, que también había dicho, tengo sed, y entendió. El sacerdote también está a su lado, asistiéndola paternalmente. En el momento de darle la sagrada comunión, le preguntó, María, perdonas de todo corazón a tu asesino. Ella le respondió, sí, lo perdono por el amor de Jesús, y quiero que él también venga conmigo al paraíso. Quiero que esté a mi lado. Que Dios lo perdone, porque yo ya lo he perdonado. Pasando por momentos análogos por los que pasó el Señor Jesús en la cruz, María recibió la Eucaristía y la extrema unción, serena, tranquila, humilde en el heroísmo de su victoria. Después de breves momentos, se le escucha decir, papá. Finalmente, María entra en la gloria inmensa de la comunión con Dios amor. Es el día 6 de julio de 1902, a las 3 de la tarde. En el juicio, Alessandro, aconsejado por su abogado, confesó, me gustaba. La provoqué dos veces al mal, pero no pude conseguir nada. Despechado, preparé el puñal que debía utilizar. Por ello, fue condenado a 30 años de trabajo forzados. Aparentaba no sentir ningún remordimiento del crimen tanto así que a veces se le escuchaba gritar, anímate, sereneli, dentro de 29 años y seis meses serás un burgués. Sin embargo, unos años más tarde, Monseñor Blandini, obispo de la diócesis donde está la prisión, decide visitar al asesino para encaminarlo al arrepentimiento. Está perdiendo el tiempo, Monseñor, afirma el carcelero, es un duro. Alessandro recibió al obispo refunfuñando, pero ante el recuerdo de María, de su heroico perdón, de la bondad y de la misericordia infinitas de Dios, se deja alcanzar por la gracia. Después de salir el prelado, llora en la soledad de la celda, ante la estupefacción de los carceleros. Después de tener un sueño donde se le apareció María, vestida de blanco en los jardines del paraíso, Alessandro, muy cuestionado, escribió a Monseñor Blandino, lamento sobre todo el crimen que cometí porque soy consciente de haberle quitado la vida a una pobre niña inocente que, hasta el último momento, quiso salvar su honor, sacrificándose antes que ceder a mi criminal voluntad. Pido perdón a Dios públicamente, y a la pobre familia, por el enorme crimen que cometí. Confío obtener también yo el perdón, como tantos otros en la tierra. Su sincero arrepentimiento y su buena conducta en el penal le devuelven la libertad cuatro años antes de la expiración de la pena. Después, ocupará el puesto de hortelano en un convento de capuchinos, mostrando una conducta ejemplar, y será admitido en la Orden Tercera de San Francisco. Gracias a su buena disposición, Alessandro fue llamado como testigo en el proceso de beatificación de María. Resultó algo muy delicado y penoso para él, pero confesó, debo reparación, y debo hacer todo lo que esté en mi mano para su glorificación. Toda la culpa es mía. Me dejé llevar por la brutal pasión. Ella es una santa, una verdadera mártir. Es una de las primeras en el paraíso, después de lo que tuvo que sufrir por mi causa. En 1927, tras 25 años de reclusión, Sereneri fue escarcelado anticipadamente por su buena conducta. En la Navidad de 1937, Alessandro se dirigió a Corinaldo, lugar donde Asunta Goretti se había retirado con sus hijos. Lo hace simplemente para hacer reparación y pedir perdón a la madre de su víctima. Nada más llegar ante ella, le pregunta llorando. Asunta, ¿puede perdonarme? Si María te perdonó, balbucea, ¿cómo no voy a perdonarte yo? El mismo día de Navidad, los habitantes de Corinaldo se ven sorprendidos y emocionados al ver aproximarse a la mesa de la Eucaristía, uno junto a otro, a Alessandro y Asunta. Sereneri pasó el resto de su vida como jardinero y portero de un convento de capuchinos en Macerata, donde falleció el 6 de mayo de 1970, a la edad de 88 años. Fue beatificada en 1947 y canonizada tres años después por el Papa Pío XII. Su festividad se conmemora el 6 de julio. Hoy día el Santuario de la Virgen de las Gracias en Neptuno custodian sus restos mortales. Si te ha gustado este vídeo dale un me gusta, compártelo en tus redes, suscríbete a mi canal dejando un comentario. Muchas gracias por tu apoyo.